Los milímetros, por lo que puede aparecer expresado la camarita, y la luminosidad, que es el número decimal, cuanto más bajo, más luminosa es. Por lo que os comentaba, si la cámara es angular, tele, macro, apoyo, como son las cámaras TOF, que se apoyan en imagen en la roja, es una cámara que está únicamente para apoyar al resto de cámaras, en el cálculo de la profundidad de campo, obtener una imagen nítida en todos los niveles. Y otras que se inventan simplemente para trabajar el color, nada más. Hace una sensación de color mucho más realista. ¿Qué hacen esas cámaras? Si tenemos un zoom óptico, que siempre será lo idóneo, cuando se expresa, con el signo del por, por dos, por cinco, por diez, etc., siempre va a ser de más calidad que cuando se haga un zoom digital. ¿Qué es simplemente el zoom digital? Es como cuando hacemos zoom en la fotografía que vemos en nuestra pantalla. Le damos un pellizco y le agrandamos hasta que vemos los defectos. El zoom digital hace eso. Suelen ser mucho más llamativos. Pueden hacer un zoom digital cien por, y lo que no vale nada. Realmente la foto está muy, muy deficiente. ¿Qué hacen esas cámaras? Esas cámaras también hacen lo que se llama telemetría de la medición de las distancias para enfocar y la profundidad de campo. Y fundamentalmente también la fotometría, que es la medición de la luz. Bueno, un poquito una comparativa, ¿no? De lo que sería el tamaño de las imágenes, un poco, y lo que sería en milímetros los formatos, ¿vale? Hasta llegar a los teléfonos móviles, ¿vale? Esto partiríamos de las cámaras de formato medio, son cámaras que no son habituales ver, son cámaras fotográficas profesionales, ¿vale? Las cámaras de formato, las full frame de formato completo, las APS-C que llevan un tipo de recorte, las micro 4 tercios, las de una pulgada, luego al final nos sirve a los móviles, ¿no? Todo es hacer cada vez más miniatura los sensores, ¿vale? Y esto un poquito, pues, es lo que estamos viendo. Y el teléfono móvil, si ha desbancado algo, ha sido las cámaras compactas, no sé si os la recordáis, porque prácticamente han pasado a la historia. Sobre todo porque, ¿quién quiere una cámara compacta que dé 300 euros o 400 euros para que dé una calidad razonable? Si con ese dinero ya se compra un teléfono móvil, te merezca medio la pena, ¿no? Aquí tenemos también un poquito lo que serían los tamaños de sensores, ¿no? Siempre van a estar un poquito pesados en pulgadas, ¿vale? O cuando los llaman con un nombre en concreto, o como es el full frame, que es el formato que se llama de completo, ¿no? 36 por 24 es la medida tradicional del cine, ¿vale? Es la medida tradicional del negativo. Siempre se han hecho un poco todos los sensores en relación al tamaño del negativo de película, de la película que ya no existe, que ya no está. Alguien la sigue utilizando, algún romántico. Alguien la sigue fabricando todavía, pero en muy poquita escala, porque a alguien le gusta todavía cómo respondo. La respuesta química de la película fotográfica la sigue percibiendo a la respuesta electrónica, digital. Pero esto ya es algo que solamente nos ha quedado un poquito su referencia, ¿no? Todas las ópticas están referenciadas un poco a lo que sería el formato completo, o de 35 milímetros, que es un recuadrito de 36 por 24, que podéis ir viendo con los distintos colores, pues cómo se va reduciendo, cómo se va reduciendo hasta que lo podamos meter en un teléfono móvil, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión? Bueno, esto es una cosa muy sencilla, es mostrarles un poquito cómo trabaja un sensor dentro del teléfono, que está registrando cada cuatro puntitos de estos, lo que va es a formar píxeles de valores rojo, verde y azul.